¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a otra skin de los Taipei Assassins, esta vez le toca el turno a Chen, Chen Taipei Assassins evidentemente, y bueno vamos a empezar analizando la skin como siempre, como veis pues lleva como en vez de katana lleva aplaudidores, yo le llamo aplaudidores, son los palos estos que los choca entre ellos hicieron como aplausos, bueno lleva sus cascos gaming como siempre, la mochilita de los Taipei Assassins, los cascos, la gorra, en fin, ya lo estáis viendo, vamos a mostrarlo de todos los ángulos, bueno vamos a mostrarlo del lateral bien enseñado desde el otro lateral, y por la espalda, si lo veis, se ven bien ahora mejor los aplaudidores, y vamos a mostrar los gritos de guerra, así que se me olvide como en la cámara del mundo no entiendo por qué el grito de guerra número 1 nunca hace la animación aquí en el PB la verdad, no tengo ni idea, no hace nada, en ningún personaje, el grito de guerra número 2 el baile el baile haciendo Tai Chi, parecido a lo que hace Lee Sin cuando estaba en descanso y la risa, y vamos a mostrar ya los ataques vamos a abrir cámara, vamos a quitar esto que siempre se me olvida y aquí los tenemos unos frente a otros, vamos a mostrar primero los autoataques ahí ahí vemos como pega con los aplaudidores esto bueno venga, vamos a pegarle para mirar la pasiva hoy habéis visto la pasiva también vamos a tirar una Q se le tira uno de los aplaudidores uff, la R vas a tener problemas con la R de hecho no lo voy a poder mostrar, creo pero bueno, no cambia el escudo que dudo que se la pueda echar un minion si no lo hacía otra Q una E y bueno vamos a matarlo y bueno vamos a matarlo como le metí armadura al Tarek sabe, para cuesta un huevo matarlo como ya dicho, la R no la vamos a poder usar es una putada pero no se si es hacer otro video para enseñaros la R pero vamos, es básicamente igual que la R del Shen normal si quiero os dejo aquí el link de Shen Luna Sangrienta para que vayáis la ult de Shen dudo que nadie la haya visto pero no cambia absolutamente nada y bueno vamos a mostrar el recall ya vemos que no cambia absolutamente nada vamos a comprar esto y vamos a mostrar la animación de muerte ah me voy a ferir juraría que he visto la flecha atravesar eso no hay no hay no hay no hay no hay no hay se le caen se le caen los aplaudidores bueno disculpas por no mostrar la R pero tengo el tiempo justito la verdad es que tendría que abrir otra vez el lot tendría que meterle a un bot esperar a nivel 6 y demás y la verdad lamentablemente no tengo tiempo para ello pero como ya he dicho la R no creo que cambie respecto a la de así que podéis ver cualquiera de los vídeos que tengo yo dos sobre la X de Shen y bueno aquí vemos que no tiene animación de reaparición es que realmente estas X no cambian mucho la verdad y nada nos vemos en otro vídeo esto ha sido Shen Types Asasis adiós y